Le pido al orador que no se retire porque se han inscrito tres intervenciones, la del diputado Corral, la del diputado Martel y la del diputado Herrera, a quienes no concedí el uso de la palabra porque ha sido constante desde el primero de septiembre, que una vez que el orador ha iniciado su intervención no se le interrumpe, de suerte que su derecho queda a salvo cuando lo hacemos valer al final de la intervención. El diputado Corral, por favor. Presidente, es en relación con la misma precisión de procedimiento que hizo el diputado Jaime Cárdenas, toda vez que efectivamente tenemos que discutir fracción por fracción dentro de un mismo artículo y cada fracción supone o puede suponer un debate distinto aunque se trate del mismo artículo y por lo tanto debemos hacer una precisión entre lo que es el umbral que se requiere para obligar la consulta y otra discusión es su vinculación con la jornada electoral, que es precisamente la fracción segunda y luego la fracción octava. En el caso de la diputada Adriana Hinojosa, se pronunció por las dos, pero me parece que debe ser por separado, porque puede haber quienes estando de acuerdo en el umbral no estén de acuerdo con desvincularla o quienes no estén de acuerdo con el umbral sí estén de acuerdo con dejarla sin vinculación a la jornada electoral. Palabra el diputado Corral. Quiero, presidente, conforme el artículo 114 del reglamento, solicitar a la presidencia se me conceda el uso de la palabra en tribuna para rectificación de hechos que será respuesta contundente a la grosería con la que quiere tratar el diputado Solís Acero al grupo parlamentario del PAN. Pido y exijo mi derecho a la rectificación de hechos. Será al final de todos los oradores, diputado. El diputado... Dígame, diputado. Presidente, quiero pedirle que no perdamos en este debate las reglas de la equidad y las reglas de igualdad que tenemos los legisladores en el reglamento. Y no manche usted la conducción de esta sesión. No utilice un doble rasero. Lo conmino respetuosamente. Al diputado Fayad Meneses, usted le concedió alusiones personales en la tribuna y ahora nosotros nos quiere aplicar la regla de que va a poner a consideración que sea desde nuestra curul. No se lo voy a aceptar, presidente, porque está utilizando un doble criterio. Le pedimos que sea desde la tribuna como se lo concedió a un miembro de su partido. Diputado Corral, he tratado con absoluta imparcialidad a todos los integrantes de este Congreso y no voy a poner a consideración, leyó usted precipitadamente, esa consideración del presidente como se hace uso de esa moción. Será desde la curul y por tres minutos. El diputado Serrano, por favor. Consideración, antes de hacer uso de mi tiempo, por favor, se lo pido.